Muy contentos de estar un año más en esta hermosa fiesta, fiesta familiar, una gran fiesta en el club argentino, la fiesta de la cerveza. Nosotros un año más trayendo nuestra música, que es lo que nos gusta, el nuevo Corte de Tombo. Bueno, ya sé, hoy estamos en el mes de nuestro aniversario, cumplí 44 años con la música, donde en aquellos tiempos, bueno, estaban directores, nuestros padres, oídos, oídos. Hoy ya se jubiló y están en horas de descanso. Está descansando tranquilo, escuchando lo que hacemos nosotros. Interesante porque 44 años del Cuarteto de Tombo y 44 años de esta tradicional fiesta de la cerveza. Justo, es una coincidencia justa para esta hermosa noche que, bueno, anoche le hizo medio una mala pasada, le cortó temprano, pero bueno, hoy se prestó la noche para una hermosa noche de fiesta y para festejar. Yo mi cumpleaños y los 44 años del Cuarteto de Tombo y muchas cosas. Bien, un poquito como para los seguidores de Cuarteto de Tombo, ¿qué viene para este 2024? ¿Cuáles son los nuevos proyectos y demás? Hay muchas cosas nuevas que estamos, pero bueno, tiempos difíciles, pero peleándola y trabajando, se logran hacer las cosas. Los sueños hay que cumplirlos siempre. A los seguidores, todos, bueno, que vayan preparándose porque muchos viajes a toda la gente que... Cuando vamos a Santa Riga hay todos tres colectivos que siempre hay gente y nos acompañan, donde son unas fiestas hermosas. Momento inolvidable que no te lo olvidás nunca. Lo que vivimos. Y que se vayan preparando, que preparen la billetera porque se vienen muchos viajes y cosas nuevas. Pero no vamos a adelantar nada, vamos a dejar la sorpresa. Los shows más cercanos, ¿a dónde son? Bueno, el próximo sábado estamos en Gran Cenibail en Pujato Norte, el Gran Pigny en Pujato Norte. El 21 estamos en Aurelia, la fiesta de la pizza, también una hermosa fiesta, donde juntan más de 2.000 personas, por ser el pueblo chico, mucha gente, una gran fiesta familiar. Y el 27 vamos a estar en Santa María, donde invito a toda la gente de San Carlos, que era de aquella zona, de Santa María, la gotera, ayudando a la capilla para hacer el techo nuevo de la capilla en Santa María Norte. Va a ser baile, va a haber choripaña, hamburguesa a la venta, así que una entrada mínima creo que 500 pesos la pareja, para ir a bailar y a divertirse y a pasarla bien. El 27 en Santa María Norte.